Hola, este es un episodio extra solamente para darle las gracias a las personas que descargan y escuchan este podcast. En Madrid, España. En Matawan, New Jersey, en Estados Unidos. En Orlando, Florida, en Estados Unidos. En Bogotá, en Colombia. En Ciudad de México, en Seattle, Washington, Estados Unidos. En Medellín, Antioquia, Colombia. En Montreal, Canadá, Quebec. En Chicago, Illinois, Estados Unidos. En Buenos Aires, Argentina. En Santiago de Chile. En Monterrey, en México. En Ashburn, Virginia, Estados Unidos. En San Fernando de Montecristi, República Dominicana. Y en donde quiera que tú estés, cuando quiera que oigas este podcast. Gracias por escucharlo. Gracias por compartirlo. A todas, todas las personas en España, Estados Unidos, Colombia, México, Argentina, Chile, Perú, Canadá, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Ecuador, en Francia. Todos los que oyen este podcast. A los que me escriben. A los que me ponen un mensaje por Twitter. Y a los que simplemente oyen también. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo virtual. Pero abrazo.